Aproximadamente ocho minutos duró la intervención de la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre las tres iniciativas relacionadas a la incorporación de El Salvador a la Corporación Andina de Fomento. Darles un estatus idóneo para que el funcionamiento de la corporación sea fácil en cuanto a prerrogativas, privilegios, inmunidades, facilitándoles todos estos privilegios y garantías que permitan el buen desarrollo de sus competencias. Para formar parte de la corporación, El Salvador debe adquirir acciones en las que debe pagar 65.7 millones de dólares por siete años, es decir, 460 millones de dólares en total, aspecto que no profundizó Cancillería. Lo que sí señaló es que El Salvador obtendrá financiamiento al ser miembro del CAF. Y posibilitan el impulso de iniciativas que ahorita de pronto no podemos financiar como país. Sigue con este afán de aumentar la deuda pública. O al menos lo que están intentando hacer a través de este convenio es precisamente ingresar a este asocio para poder obtener más financiamiento. La Corporación Andina de Fomento es una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de los países accionistas. Tras el dictamen, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya reaccionó en Twitter y dijo Un nuevo multilateral para nuestro país, infraestructura, resiliencia climática, desarrollo social, crecimiento económico y muchos proyectos más. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.